Ya estamos de poquito a poquito entrando a la capital de Lima Gracias a este público, maravilloso este público Que viene a bailar, a gozar con todas las canciones De Churas Perla, Perla Marina Una orquesta de Catacau, Sechura, Piura Para todos, encima de Luchito Oye, qué bonito, de verdad, qué lindo, qué lindo Y hoy día me encuentro con varios amigos Después de muchos años que viene por acá Pero hoy día me encuentro feliz y contento Me encontré con Eduardo, uno de los grandes de marketing Del centro comercial más grande de Sudamérica ¿Cómo es, Vinca? Y con el Cholo Me encontré con varias gente chéverísima Con Pati, con Johanna del Carmen Y con varias Y hoy día voy a regalarle, voy a regalarle Pero recién esto inicia Hoy día ya viene El encanto, la belleza De Son Dulzura, las chicas de la Tierra Caliente Desde Piura, desde Iquitos Y parece mentira Es que he visto cuatro negros que llegaron ahí Y no sabía que eran colombianos estos tipos ¿Ok? Ya llegó Jorge Mesa Desde Cali, Colombia Para hacerle tributo a Lisandro Mesa Pero seguimos, seguimos en el escenario Porque ya estamos Con la agrupación de bodas Desde el norte del Perú Claro que sí Bueno, lo pueden visitar en la página del Facebook Como Chulas Perla, Perla Marina Ahí está nuestra presentación Es en Lima Así que los invito Ya a visitarnos en la página del Facebook Como Chulas Perla, Perla Marina Y en el YouTube Encuentra ya los conciertos en vivo ¿Qué pasa, Luchito? Ok Solamente le quería decir Que ya está Yoño Y ahí está Mirafales Y Don Ramón Olvida la bendita Para ti Para todos ustedes Seguridad Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Y por no saberte amar Yo por haberte querido ¿Y a qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Si sueñe tu ser cristal Si sueñe tu ser cristal Y nada da otro tiempo Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué Para encontrar mi libro No sé si sueñe Ni perdón, ni olvido No sé si sueñe tu ser cristal No sé si sueñe tu ser cristal Y no se me equivoqué No sé si sueñe tu ser cristal No saberme amar, yo pude hacerte querido ¿Y a qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Si sueñito es el cristal, si sueñito es el cristal Y a nada no podrá un tiempo Dime que me equivoqué Que te faltó a mi cariño Lo escuché muy mal Y me dejó que tú ganaste conmigo Dime que me equivoqué Que te faltó a mi cariño Dime que tendré Ni perdón, ni olvido Y una cierta Levanten las manos Qué desagroso el estallado por acá esta tarde ¡Golía! ¡Qué último trabajo de toda la gente que no se que está allá! ¡Ainá, no!